Música Cracks, ¿cómo están? A mis espaldas está la ciudad deportiva del FC Barcelona Vinimos a Barcelona a conocerla, es la primera vez que estamos acá, vamos a conocerla Y también, pues si tenemos suerte, podemos ver el entrenamiento del Barça Y si tenemos más suerte, podemos hablar con algún jugador, no sé, latinoamericano Vamos a ver qué pasa Música A Messi, a Piqué, a Coutinho, a Paulinho, a Luis Suárez, a Ter Stegen, a Silesen, que ahí están Música 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 Música